toma decisiones a la mayoría de las personas les cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones y esto ocurre porque sus padres tomaron decisiones por ellos durante demasiado tiempo no les dieron la independencia y no les dieron los grados de libertad para asumir sus propios riesgos pero el hecho es que la toma de decisiones es clave en nuestra vida y es algo que solamente podemos desarrollar a través de las repeticiones y aquí existe algo muy interesante y es que las personas ricas toman decisiones muy rápido y las cambian lentamente en cambio las personas pobres toman decisiones es decir asumen riesgos muy lentamente y las cambian muy rápido esto es muy interesante porque recordemos que la clave del éxito es la consistencia y el éxito solamente lo puede lograr aquel que se mantiene firme cuando toma una decisión y cuando comienza a cultivar sus acciones en torno a esa decisión como el éxito solamente se puede lograr a largo plazo entonces es este tipo de personas que toman decisiones rápidamente pero que las cambian lentamente este es el tipo de personas que verdaderamente pueden llegar a tener éxito en cambio las personas pobres se demoran muchísimo tiempo en asumir riesgos o en tomar decisiones porque tienen miedo porque tienen nervios son muy duditativas y todo esto es producto de la ignorancia pero el problema es que además de tomar lentamente las decisiones como tienen miedo como tienen nervios y como tienen desconfianza cambian la decisión rápidamente y no le dan tiempo a la toma de decisiones para que rinda los frutos y así es imposible lograr los resultados la segunda cuestión y que tiene muchísimo que ver con la asunción de riesgos y con la toma de decisiones es que debes entrar en acción esto lo hemos comentado en otros vídeos y a esto le denomino la ley del ya lo que detiene a la mayoría de las personas es el simple hecho de comenzar y aquí la recomendación es muy sencilla en cuanto te despiertes levántate de la cama y toca el piso después de que tocamos el piso es imposible o es prácticamente imposible volverse a acostar pero aquí la clave es es que debemos comenzar temprano uno de los consejos más interesantes o uno de los consejos clave que yo le ofrezco a las personas que me lo preguntan para que puedan entrar en acción inmediatamente es que siempre un día antes por la noche escriban las seis metas o los seis objetivos o las seis tareas más importantes para realizar el día siguiente de esta manera cuando te levantes no tendrás que pensar ya sabes lo que tienes que hacer y lo único que debes hacer es ponerte en marcha realiza cada una de estas tareas por separado no las tienes que hacer todas durante el mismo día realiza una realizados o realiza tres y las tres restantes las haces al siguiente día para llegar al siguiente día si te quedan tres porque no las terminaste este día pues anotas tres más para llegar a seis y así volverte a levantar con un propósito definido sabiendo lo que tienes que hacer y teniendo un propósito ese día para levantarte temprano la siguiente cuestión y este consejo es clave y es que debemos salir del molde que es lo mismo que salir de nuestra zona de confort es aquello que nos hace sentir tranquilos la manera en la que podemos salir rápidamente del molde es cuando aceptamos el hecho de que podamos lograr todo lo que queramos llegando a este punto aceptando que podemos lograr todo lo que nos propongamos debemos usar la imaginación para lograr ese objetivo o para obtener este resultado el hecho de usar la imaginación y de que será la imaginación nuestra reflexión nuestro pensamiento nuestra creatividad la que nos mostrará el camino para el logro de los resultados el uso de la imaginación es lo que nos permitirá salir del molde es lo que nos permitirá salir de nuestra zona de confort y es lo que nos permitirá superar lo conocido e ingresar en lo desconocido el hecho es que es la imaginación lo que nos saca del molde y aquí lo importante es que si lo tienes en tu cabeza entonces lo puedes tomar con las manos la siguiente cuestión de la que te quiero hablar es que debemos tener un propósito muy fuerte y definido recordemos que las personas no quieren ser ricas las personas lo que quieren es no tener problemas financieros las personas quieren levantarse con entusiasmo de la cama las personas quieren es pasar su tiempo con otras personas positivas con otras personas constructivas y con otras personas que les permitan soñar los objetivos y las metas controlan nuestra vida y por eso es que siempre debemos pensar siempre debemos reflexionar siempre debemos hacer conciencia acerca de cuál es la razón poderosa que hay detrás de estas metas de estos objetivos y de estos sueños qué es lo que hay detrás porque tenemos estos objetivos qué es lo que queremos lograr los objetivos dominan nuestra vida y si nos equivocamos en los objetivos entonces nos estaremos equivocando con nuestra vida debemos tener conciencia acerca de ello y por eso es tan importante que los objetivos tengan sentido y vayan en la dirección en la que queremos ir porque es en esa dirección en la que seremos felices otra cuestión es que debemos comenzar con una visión todo lo que existe en el mundo es producto de que alguien haya tenido una visión acerca de esto este micrófono esta camisa la visualizó alguien este ordenador lo visualizó alguien las luces la electricidad todo lo que hay a mi alrededor lo visualizó alguien son los emprendedores y son los visionarios los únicos capaces de construir donde antes no había nada el problema con la mayoría de las personas es que piensan demasiado acerca de lo que no quieren o acerca de lo que les causa rechazo o acerca de lo que los hace infelices o acerca de lo que les causa fastidio cuando el verdadero enfoque es pensar en aquello que queremos es pensar en aquello que nos hace felices y es pensando en aquello que nos permitiría expandir nuestro potencial escribe en un papel que es lo que quieres pero escríbelo en tiempo presente escribir nos hace pensar y el pensamiento trae a nuestra cabeza aquello que queremos en la forma de una visión y allí es cuando comenzamos a visualizar por eso es tan importante enfocarnos en lo que queremos pero es que además lo tenemos que escribir otra cosa que quiero compartir es que debemos mejorar nuestra autoimagen existe un autor que se llama Maxwell Maltz él escribió este libro fantástico que se llama Psicosibernética este señor es un médico o era un médico que realizaba cirugías estéticas él encontraba que después de corregirle algún defecto físico a las personas existían dos tipos de personas el primer tipo de personas eran aquellos que observaban un cambio dramático en su imagen y se ponían felices cambiaban prácticamente su manera de ser o su actitud frente a la vida pero existían otras personas que a pesar de que el cambio era dramático y de que el cambio era a mejor no lograban cambiar su actitud seguían siendo negativas o seguían teniendo baja autoestima esto le llevó a la conclusión de decir que existen dos tipos de imágenes aquella imagen que nosotros observamos en el espejo y aquella imagen que es interna esta imagen interna es muy importante porque es nuestra autoimagen cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos esto es muy importante porque nuestra autoimagen controla nuestra vida cuando las personas tienen baja autoestima son aquellas personas que son tímidas que son retraídas que no pueden que no son capaces de mirar a los ojos que no son capaces de saludar de manera fuerte y concisa son aquellas personas nerviosas duditativas que no son capaces de tener una conversación fluida son aquellas personas que no son capaces de hablar en público de expresarse con espontaneidad que no son capaces de vender sus ideas o de inspirar y ya que estamos hablando de la autoimagen si tu deseo es mejorar tu nivel de autoconfianza hemos desarrollado un programa a través del cual durante los próximos 365 días te enviaremos un correo electrónico con un audio y con un video que tienen el objetivo principal de aumentar tu confianza a todos los niveles y cada vez hacia una mayor escala aquí debajo encontrarás un link con los detalles ellos no se quieren tienen baja autoestima porque no se conocen mi consejo es que nos tenemos que estudiar para conocernos más a nosotros mismos todos tenemos algo muy especial algo que nos convierte en seres humanos espectaculares y solamente a través del estudio de nosotros mismos es que seremos capaces de descubrir esa parte de nuestro ser y cuando la descubrimos cambia nuestra autoimagen y cuando cambiamos nuestra autoimagen porque estamos en ese proceso de autodescubrimiento y nos enamoramos de lo que encontramos porque tenemos algo espectacular cuando cambiamos nuestra autoimagen cambia nuestra vida te sugiero realizarte un enneagrama búscalo en google porque tal vez no es lo que tú piensas la siguiente cuestión es que debemos desarrollar nuestra autoconciencia ya lo tenemos todo pero en la mayoría de las ocasiones lo que nos hace falta es la conciencia de que ya lo tenemos ya lo tenemos ahora debemos caer en cuenta tener conciencia de que ya lo tenemos esto es un despertar la mayoría de los problemas en la vida se originan en la ignorancia y el propósito principal de la vida es eliminar la ignorancia nosotros podemos eliminar la ignorancia aumentando nuestro nivel de conciencia y aumentar el nivel de conciencia se logra como? se logra estudiando por esto es que siempre digo que no podemos ser negativos sobre la mayoría de las cosas porque siempre existe algo que desconocemos debemos tener conciencia y esto solamente se logra reduciendo nuestra ignorancia otra cosa que quería comentar es que debes crecer tú mismo siempre que he querido aprender algo nuevo algo desafiante algo que entiendo que me sacará de mi zona de confort algo que me permitirá crecer que me permitirá expandirme encuentro a alguien que ya lo ha hecho y sigo sus instrucciones al pie de la letra el éxito es copiar y pegar copia a las personas que ya lo han logrado que ya tienen el resultado que tienen el estilo de vida que tú quieres tener o que están transitando el camino que tú quieres transitar pasa la mayor parte del tiempo que puedas estudiando aquello que te va a permitir hacer más de lo que tú ya eres es decir estudiando aquello que te permitirá convertirte en un ser humano superior cuando comenzamos a estudiar cuando nos comenzamos a entrenar cuando comenzamos a utilizar mentores este tipo de situaciones nos permiten imaginar el futuro y a continuación traer el futuro al momento presente y vivir en ese momento es decir vivir en el futuro recordemos que nosotros hoy nos tenemos que comportar como aquella persona en la cual nos queremos convertir primero es ser y después el tener no es primero el tener para ser primero es ser esto lo que quiere decir es que debemos trabajar desde la imaginación recuerden que yo dije imagina como serás en el futuro y tráelo al momento presente por eso es que es tan equivocado decir ver para creer primero es creer para hacer y en algún momento llegar a ver también te recomiendo que te rodees de grandeza nosotros nos convertimos en el promedio de las 5 personas que nos rodean en el promedio de nuestros 5 amigos más cercanos el medio ambiente en el cual convivimos es mucho más importante que la herencia genética o que la herencia cultural o que la herencia social el pensamiento de otras personas se mezcla con nuestro pensamiento y en algún momento nosotros nos convertiremos en el promedio de estas personas pensemos quienes son los que nos rodean pensemos si son personas que nos ayudan a crecer que nos invitan a soñar que nos hacen emprender que nos hacen ser mejores que sacan la mejor versión de nosotros y este es la prueba ácida de esto piensa si tienes hijos o si en algún momento los quieres tener piensa si quisieras que tus hijos fueran iguales al promedio de tus amigos más cercanos si la respuesta es sí entonces seguramente estás en el lugar adecuado si la respuesta es no entonces tienes que cambiar tu círculo de amigos y para terminar debes creer cree y tu creencia creará el hecho no está listo para conseguir lo que quieres lograr hasta que no creas que lo puedes conseguir tus resultados en la vida son una manifestación de tu sistema de creencias tus creencias se basan en la evaluación que realizamos acerca de algo y cuando reevaluamos nuestras creencias acerca de algo con frecuencia cambian nuestras creencias es decir cambian nuestros paradigmas el filtro mental con el que leemos el mundo que nos rodea a las personas los eventos y las circunstancias cuando reevaluamos una situación nuestras creencias acerca de esa situación cambian cambian nuestros paradigmas y cambian los filtros mentales que utilizamos para enfrentarnos al mundo que nos rodea para entender a las personas y para enfrentar a las circunstancias pero las creencias dependen en definitiva de lo que creemos o de lo que pensamos acerca de nosotros mismos espero que este vídeo haya sido de valor para ustedes si es así déjanos un gran pulgar arriba comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto y y